Aplausos 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 No sufriré, mamá, por mí Si te conozco de guisar No me imagino, no me gustó No me imagino, no me gustó No me gustó, 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 no me gustó ¡Gracias! 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 ¡Fuera noche a todos y como estais? ¡Gracias! ¡Un placer estar con ustedes! ¡Fueron esta noche! ¡Fueron caña! ¡Fueron! ¡Fueron! Estais listos? Pues nunca os quiero ver Tras las nejas Tras las nejas Tras las nejas Tras las nejas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!